Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que todo es patina Ya me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mal Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar Y de una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas Pero ahora este pecho es anti-balas Siempre es tan, te siento ya No te siento ya No te siento ya No te siento ya No te siento ya ¡Suscríbete al canal!